Hoy tengo ganas de hablar de la luna. ¡Ay, qué lindo! ¡La luna! De las lunas. Las lunas. No, hay una sola luna. Sí, ya sé que hay una sola. Pero lo que pasa es que nosotros cuando vemos la luna a la noche... Una sola. Una sola luna. La luna tiene distintas formas. Es según dónde le da la luz. Eso es una luna llena. Redonda. Redonda. Una luna llena es una luna llena de luz. ¡Eso! Una luna nueva es la misma luna llena de luz. No, sin luz. Por eso es que la noche se pone oscurita. ¡Ay, no! Cuando la luna es nueva... ¡Ay, no! Sí, sí. Cuando la luna es nueva... ¡Ay, no! Pero esa es la única luna que no me gusta. ¿Por qué no...? Tiene miedo. ¿Tiene miedo a la luna? ¡No! ¿Cómo le voy a tener miedo a la luna? ¡Le tengo miedo a la oscuridad! ¿A la oscuridad? Mucho miedo. Sí, sabías. Pero la canción que te regaló papá cuando eras chiquita... ¡La canción que te regaló papá cuando eras chiquito! Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo. Perdón. Miedo no te me acerques, déjame en paz. ¡Cierto! Y con esa canción, al miedo le da miedo. ¡Se asusta! Probemos. A ver. Luna nueva. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Bien. ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Ay, qué miedo! Miedo no te me acerques, déjame en paz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Funcionó! Gracias. ¿A qué le tenés miedo? A la oscuridad, no. A la oscuridad, no. ¿A qué? ¿A qué le tenés miedo, Jerez? Tómate tu tiempo, tranquilo. A los fantasmas. Me da miedo. Al fantasma del descenso, porque el niño es hincha de talleres de Córdoba, de lo cual me hago responsable. Pero ahora lo solucionamos. ¿Cómo? ¿Te habla del promedio? Miedo no te me acerques, déjame en paz. ¡Descenso directo! Tú puedes, hijo. ¡Qué dolor! Miedo no te me acerques, déjame en paz. Ahora, si esto funciona, me recibo. A ver. Campeonato del Argentino A. ¡Oh! Miedo no te me acerques, déjame en paz. ¡Superado! Ahora yo me pregunto. ¿Los chicos? Sí. ¿Tendrán algún miedo? Puede ser que sí. Y si es así, ¿nos lo querrán contar? Ojalá que sí. A ver. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Gracias.